Hola amigos, sin decir, tanto rollo. Estas cuevas se van formando cuando el agua va diluyendo la roca caliza a través de mucho tiempo. Al igual que la erosión que es cuando las rocas se desprenden con el frío y el calor. Con decirles que las estalactitas necesitan un siglo para formar tan solo medio centímetro de largo. Bueno, aquí les dejo algunas imágenes del cerro agujerado. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.